La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Y morena, y morena, una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Y morena, y morena, una de azúcar, dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Y morena, y morena, una de azúcar, dame dos de azúcar Y morena, y morena, una de azúcar, dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Y morena, y morena, y morena ¡No entes todo! ¡Más vivo! Azuquita, 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 pa la venga bonita. ¡Más vivo! Azuquita, 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 pa la venga bonita. Azuquita, azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Azuquita, 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 azuqu